Bueno, yo pienso que es importante llegar de refuerzo, o sea, te traiga quien te traiga, si te traiga el entrenador, si te traiga el presidente, lo que sea, siempre es importante dar la mejor cara, ayudar al equipo y que los frutos se den solo, como lo dije ahorita crítica siempre va a haber y pues más gente la que te apoya y la que siempre está ahí, entonces hay que regresarles un poco de esa motivación que te dan con alegrías, con victorias y poner a Chivas en donde se merecen, que es en lo más alto, primero calificar y luego pensar más allá. Sí, bueno, creo que como tú lo dices, la exigencia no es la misma, pero el nivel es el mismo, estando en otros equipos jugamos contra los mismos equipos, también jugamos contra Chivas y es el mismo nivel, lo que cambia un poco es la exigencia de la afición, de lo que representa Chivas, pero es importante, yo creo, adaptarte lo más rápido posible, como bien lo dije, lo había dicho yo, a mí me costó un poco, pero poco a poco me voy sintiendo mejor, ahorita me siento con más confianza, más acomodado al equipo y eso es importante para que también puedas dar buenos partidos y hacer las cosas de la mejor manera para tener a Chivas donde se merece. Yo creo que en lo personal y yo creo que también en lo grupal, todos tenemos el mismo pensamiento de calificar en los primeros ocho, creo que entrar en repechaje no es uno de nuestros objetivos, creo que cada uno de mis compañeros y yo estamos con la mentalidad de pasar entre los primeros ocho y todavía es un objetivo que tenemos, creo que quedan dos partidos que van a ser importantes, donde podemos sumar y eso nos va a ayudar a calificar en los primeros ocho. No, claro que no, como lo dije ahorita, creo que estar ahí en el repechaje no era un objetivo para nosotros, el calificar entre los primeros ocho, claro que ha sido un objetivo, creo que Chivas es un club que se merece estar ahí dentro de los primeros ocho en todos los torneos, en todas las campañas y es importante que califiquemos en los primeros ocho, por eso va a ser muy fundamental sacar estos seis puntos que nos quedan para mantener ahí el lugar dentro de los primeros ocho y poder calificar de la manera que nosotros esperamos.